¡Apreciados hermanos! Ante el rebrote del COVID-19, redoblamos nuestro esfuerzo y confiamos y seguimos confiando en nuestro Dios. Frente al dolor de la pérdida de tantos hermanos y hermanas, en esta Navidad recibamos en Jesús el consuelo de Dios. También reconocemos que no siempre hemos actuado como deberíamos haber actuado en medio de nuestra sociedad. Y también estamos en medio de las consecuencias de esas acciones. Pero también en medio de esas acciones no deseadas no hemos perdido la esperanza, porque es aquello que nos refuerza y nos mantiene siempre vivos. Porque vivimos un tiempo que nos invita a la responsabilidad, hoy somos todos uno en la hermandad. Por eso en este tiempo de incertidumbre que vivimos, queremos redoblar la esperanza y el coraje de la fe.